Ya yo no sé ni quién soy, yo no sé ni cuánto valgo, ni cuántos pesares traigo dentro de mi corazón. Solo sé que una porción de mi vida se me ha ido, estoy triste y muy dolida con tanta desilusión. El mundo se me oscurece, solo recibo reversas en vez de hallar comprensión. El puñal de una traición me asesina lentamente, mi triste, mi mala suerte, amarga es mi decepción. Con la moral por el suelo me consume el desconsuelo, he perdido la razón. Hoy busco una explicación, a ver si puedo entender el porqué su proceder con tanta mala intención. Dios te perdone. ¡A lo mejor!